Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez con el corazón Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Que vienen a mí, que vienen a mí, que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios, y puedo equivocarme Les es muy fácil difamar, sin importarles nada Solo les interesa hablar, cuando no saben nada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama A Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia es humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejen la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Ya no puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama A Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia es humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa en las cuestiones del amor Dejo una por mala y me consigo una peor Yo no sé qué pasa Cada vez que intento enamorar mi corazón Siempre me fracasa Busco una hembra pa' calmar este dolor Y vuelve y me pasa Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' randear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' randear Pero no soy vago Jason Jiménez Con el corazón A colmo de males el corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito en las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio que calmara mi dolor Solo me han robado Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver las caras Soy buen hombre Tengo huevón que pensar Que decides que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¡Cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado Yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá Yo ya no quiero saber más de amores Me considero un desdichado en el amor No sé ni cómo controlar mis emociones Si estoy borracho o estoy solo es peor Yo ya no quiero saber más de amores De esas mujeres que nos pagan con traición A cuántas veces entregué mis ilusiones Todo fue en vano y cometí el peor error Enamorarme Enamorarme Después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia Invitando un par de amigas Pa' que te digan Que ahora estoy mejor sin ti Jason Jiménez De pura rabia te olvido mi amor Con el corazón Es que ya no quiero sufrir por tus besos No quiero mirarte Me duele el recuerdo Ya sufrí bastante Y por eso te digo Que es mejor así Porque ya no quiero Saber más de amores Damas y señores Hoy lo digo aquí Enamorarme Después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia Invitando un par de amigas Pa' que te digan Pa' que te digan Que ahora estoy mejor sin ti Y te olvido Y te olvido Para que tengo ojos Si tú ya no me miras Para que tener manos Si ya no me acaricias Para que tengo voz Si tú ya no me escuchas Y para que tengo piel Si no rosa es la tuya Para que existe un sol Si no brilla en tu cara Para que se hace noche Si no estás en mi cama Para que tengo brazos Si no es para abrazarte Para que tengo labios Si no vas a besarme Para que Para que Para que Para que Para que Sigo vivo Para que un corazón Que no lande contigo Para que Para que Para que Dios mío Para que sigo aquí Si tú ya te has ido Jason Jiménez Con el corazón Para que Para que Para que Para que Para que existe el viento Si no sopla en tu pelo Para que Para que cae lluvia Si no estás En mi pecho Para que Tengo boca Si no tengo Tu aliento Y para que Prender fuego Si no tengo Tu cuerpo Para que Para que Para que Sigo vivo Para que Un corazón Que no lande contigo Para que Para que ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí? Si tú ya te has ido ¿Para qué, para qué, para qué sigo vivo? ¿Para qué un corazón que nos lande contigo? ¿Para qué, para qué, para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí? Si tú ya te has ido ¿Para qué sigo aquí? Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo, me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien, si te quiere decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya, no voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría, pues ya no mi amor Jason Jiménez, con el corazón Pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor Aunque estoy seguro, de que en tu camino, de que en tu destino, lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé Aunque no pueda ni tocarte, aunque no pueda ni besarte Te confieso que me muero por tu amor Nunca sales de mi mente y de mis sueños Eres ajena y eso ya lo sabe Dios Es que me muero por tenerte, que no daría por hablarte Ni expresarte lo que siento en mi interior Y aunque sé que no estás bien entre sus brazos Cuánto quisiera entregarte el corazón Prohibida, tú eres prohibida De nada vale contemplar una ilusión Se me ha vuelto costumbre, eso de imaginarte Cuánto duele no ser parte de tu amor Y es cierto que no eres mía Cuánto tiempo llevo en esta situación Se me agotan los días, se me va la alegría Eres prohibida y nada puedo hacer yo Tú eres prohibida Es la primera vez que me enamoro así Así de esta manera que te estoy amando Que te quiero a ti Es la primera vez que muero de deseo Siento que me mata no besar tus labios Cuando no te veo, no entiendo qué pasó Mi vida no era así Ahora no soy el mismo Todo me ha cambiado pues te tengo aquí Y empiezo a preguntarme qué pasó Con el perro enamorado que era yo Nunca imaginé que un día llegaría la alegría Que jamás había sentido como hoy Jason Jiménez Con el corazón Música Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que riquen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del mal bello ser Pero qué voy a hacer Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer ¡Rezo! Oiga que parezca fiesta y me puta ¡Salud! Siempre he querido grabar una parranda Porque al paso del tiempo jamás encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime del beso astaciado bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Yo nací para amarte Sublime mujer ¡Eso! M Récord ¡Ay, ay, ay! La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!